Música Hola que tal amigos, hola a todos ustedes Miren nada mas aquí estamos ya El día de hoy En un nuevo video mas para todos Y cada uno de ustedes que nos siguen En nuestro canal de Youtube Gracias por hacerlo Y bueno pues un servidor y amigo Ya saben como siempre Yendo a visitar los lugares A conocer lo que hay Y bueno el día de hoy Estamos aquí en la Feria del Xole En Chicnau, gracias a los organizadores Por la invitación Estoy muy contento Vamos a estar viendo que podemos realizar Y que podemos probar Así que bueno pues para todos ustedes Que nos ven Pues les dejamos las siguientes tomas Y bueno para el próximo año Puedan apuntarse a venir A esta Feria del Xole Que está super, super, super Apenas están empezando Apenas están acomodando Llegamos temprano Y yo creo que ya no tardando Bueno están repartiendo el Xole Gratis Así que quédense con nosotros Miren gente Vamos iniciando Vamos iniciando Y ya tenemos aquí Un tamalito Y vaya que de que manera lo tenemos Miren Pues todo a la natural Incluso pues Que sería cañaveral Nuestra cucharita Vean nada más Vean nada más Que bonito Que bonito Que bonito estamos iniciando Saludos para todos ustedes Miren Vamos a probar Esta es nuestra cuchara Miren Que bonita cuchara Miren Apenas estamos iniciando el recorrido Y ya andamos aquí ahí degustando todo lo que tiene, lo que es la gastronomía, vean nada más, un tra-yo-yo como le conoce, o como popularmente se le dice, acompañado por su respectivo hoy de mango, vean nada más, salud, mientras pues sigan viendo las buenas tomas que les vamos a dejar, saludos. Vamos al Xole, señoras y señores, vamos al Xole, ya traemos nuestro tarrito para recibir nuestro vasito de Xole, un poquito a probar, a ver que tal está el Xole rico, muy recomendable para todos ustedes, los que no lo han tomado, pues es una bebida ancestral, a base de baíz quemado, con diferentes pues ingredientes, ingredientes que son muy, pues, diferentes, miren, aquí traemos ya nuestro tarrito, a ver que tal, a ver que tal, a ver que tal. Aquí tenemos nuestro Xole, señoras y señores, ya tenemos el Xole que vamos a estar degustando en estos instantes, a probar, a ver que tal, porque, pues, ya tiene más de un año que no lo pruebo, eh. Está bueno, está bueno, nada más que le hace falta su respectivo aguardiente para que sepa mejor, está muy bueno, salud, ronchito. En esta ocasión nos la pasamos, come y come y come, y bueno, no hemos visto, nada más terminando el Xole, nosotros nos vamos a pasear, a ver que hay aquí en la feria del Xole, por aquí, ahí es donde están repartiendo el Xole, la bebida sagrada, la bebida ancestral, la bebida que sobrevivió a la conquista, el Xole. ¿Ya les tocó el Xole? Ya, ya nos tocó el Xole, ¿verdad? Nos tocó el Xole. Seguimos caminando, señoras y señores, vamos siguiendo esto, pues, sí, con nuestro Xole, porque está bueno, y viendo todos los negocios que hay, pues, hay de variedad, entre dulces, artesanales, de todo un poco, eh, de todo un poco, hay una gran variedad, vean nada más, por aquí, de este lado hay más cosas. Y bueno, eh, pues, muy padre, muy padre, también podemos ver de este lado, pues, esta máquina, muy tarde, vean nada más, vean nada más, eh, todo esto que se está realizando, pues, es de manera artesanal, manual, muy padre, eh. Muy padre, la persona que visita es del municipio de Yaunahua, y bueno, pues, qué bonito se ve, eh. Muy padre, sí, sí. ¿Verdad? Sí, sí, sí. ¡Verdad! Sí, 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 sí. Esos son los borrachos Y salsas habaneras para tacos y para marisco Y en la noche tenemos ponche de maracuyá Hay que venirse a dar su vuelta Claro, claro, esperamos Tamarindos preparados, amiga Un tamarind Vean aquí toda la cantidad de shole que tienen en esta parte Esto es una pequeña parte de todo lo que se hizo Porque se espera muchísima más gente Y si tú quieres probarlo, pues vente Vente, vente el próximo año a la feria de shole Aquí estamos Ya saliendo de la feria de shole Un poquito les mostramos solamente de lo que se está viviendo Hay más cosas, hay mucho Y van a haber muchísimos eventos Pero pues bueno, por ende Este video lo estaremos subiendo un poquito más después Pero los invitamos para la siguiente feria del próximo año Que también promete que va a estar bueno Mientras tanto yo todavía no me acabo mi shole No me pende ¿Qué pasó? Ahí está, ahí está Saludos para la gente Mira nada más, eh Conviviendo con nosotros Señoras y señores Pues aquí terminamos este video Y miren pues ya también me acabo mi shole Muy buen shole amigos Así que pues ya saben Compartan, dejen un like Un comentario Si ustedes ya lo probaron Si no lo han probado Si les gusta, no les gusta el shole Y bueno pues Ahorita pues se vienen próximos videos Para esto de las fiestas Vamos a ver Que día nos vamos a aventar Para ir a un mayordomo A una, a una, este Mayordomía A una encamisada A grabarla Pues lo que pasa Ya tenemos una experiencia Allá en la comunidad de Coahuasco Pero nos falta una de aquí De Chiquinauta Así es que Pues hay que estar al pendiente Y hay que compartir Saludos a tus amigos Que tengan una excelente Excelente tarde Excelente día Excelente mañana Excelente noche Duerman bien Coman bien Y adiós ¡Gracias!